Con esta tamaño llegamos Por allá arriba, por allá abajo tengo mi camino Para llevarte, para salvarte, así es mi destino Por allá arriba, por allá abajo tengo mi camino Para llevarte, para salvarte, así es mi destino Naranjita verde entre los frutales Que te hace yo que antes que madures Naranjita verde entre los frutales Que te hace yo que antes que madures Un saludo cordial al alcalde César Flores En Yaco Provincia Loaiza Por allá arriba, por allá abajo tengo mi camino Para llevarte, para salvarte, así es mi destino Por allá arriba, por allá abajo tengo mi camino Para llevarte, para salvarte, así es mi destino Naranjita verde entre los frutales Que te hace yo que antes que madures Naranjita verde entre los frutales Que te hace yo que antes que madures Y llegamos a la comunidad de Cochamarca El señor Johnny Rodríguez El señora con mucho cariño Naranjita verde entre los frutales Naranjita verde entre los frutales Y llegamos a la comunidad de Cochamarca